Se esconden bajo la fachada de stands de ropa y juguetes. Otros parecen ser puestos de comida, pero en realidad lo que ofrecen son medicamentos adulterados, de contrabando y bamba. Lo tiene como gaseoso. Y es un local de medicina. La mayoría es bamba. Una venta ilegal que según la policía fiscal tendría como centro de operaciones el cercado de Lima. Los productos muchas veces mezclados con agua terminan en las pequeñas farmacias de los distritos más alejados. Cerca a los hospitales se quedan los medicamentos cuya fecha de caducidad ha sido adulterada y su venta debe ser inmediata. Logramos determinar que el centro judicial NICACHI es el principal proveedor de estos medicamentos de procedencia ilegal. Y es el principal proveedor para las boticas y farmacias en condición irregular que funcionan o operan o comercializan generalmente en los conos. Dude hasta de las muestras médicas que le ofrecen, pues estas pueden haber sido almacenadas en pésimas condiciones. Que ellos someten a estos envases a un tratamiento químico que logran borrar estas etiquetas que dice proveedor a su venta. O en muchos de los casos mandan a hacer otras cajas donde en sí el producto es bueno, el producto es original, pero la procedencia es ilegal. Tome en cuenta que esta época del año es la favorita por personas inescrupulosas que venden la ilegal mercadería sin pensar en la salud de los ciudadanos. Un delito que está penado con más de 10 años de prisión. En lo que va del año, los equipos de inteligencia de la Policía Nacional ubicaron diversos puntos donde se vendían medicamentos adulterados. En total, 600 operativos ejecutados y más de 3 toneladas de mercadería incautada que a fines de julio será incinerada.